El clima astrológico para este mes de mayo es muy intenso, ya que estará caracterizado por el ingreso del Sol en Géminis el 20 de mayo. Vamos a tener también la retrogradación de Saturno en Acuario el 23 de mayo y el Gran Trígono de Agua el 25 de mayo, así como un eclipse total de Luna en Sagitario el 26 de mayo y empezará el Mercurio retrógrado. Aparentemente el 29 de mayo, pues por el momento el 3 de mayo va a entrar Mercurio en el signo de Géminis, en donde vamos a sentir una gran agilidad mental, vamos a poder comunicarnos asertivamente y con mucha versatilidad y también sentiremos capacidad de adaptación y mucha curiosidad por saber muchas cosas de las que queremos enterarnos. El 8 de mayo, donde Venus ingresará en el signo de Géminis, se podrá sentir tolerancia, frivolidad, como un poco de coqueteo, comprensión y también un temperamento caprichoso del cual hay que tener mucho cuidado y no dejamos llevar por él. El 13 de mayo va a ingresar Júpiter en Pisces. Ahí podremos sentirnos mucho más sensibles y generosos y sentir un acercamiento hacia lo espiritual con mucha fe y devoción, así como abnegación también se podrán sentir a partir del 13 de mayo. El 19 de mayo tendremos a Venus en Géminis en Trígono con Saturno y Acuario. Ahí puede ser que te intereses mucho más por conocimientos y por estudios. También de disfrutar de la compañía de amigos y también se verán muchos éxitos en eventos sociales. Para el 20 de mayo tenemos al Sol ingresando en Géminis, en donde se va a pensar mucho en estudios académicos y también sentiremos una evolución constante y donde nos volveremos más sociales. Para el 21 de mayo de este año 2021, el Sol estará entrando en Géminis en Cuadratura con Júpiter en Pisces. Hay que tener mucho cuidado con la prepotencia, el egoísmo y la vanidad, así como en tener un exceso de confianza. Hay que ser prudentes en los juicios y no dar opiniones nada más porque sí. Tampoco no hay que hacer promesas que con el tiempo no se podrán cumplir. Para el 23 de mayo, Saturno va a iniciar la retrogradación en Acuario. Podremos sentirnos un poco preocupados y con rigidez de pensamiento. No es muy constructivo recriminarte o sentirse culpable por muchas cosas, sino más bien acercarte mucho a la oración para poder liberar todas esas energías negativas. Para el 25 de mayo tenemos un gran trino de agua. Y ahí es importante que sintamos que esta alineación promueve el vínculo con la intuición. Vamos a sentir mucha inspiración y conectarnos con el mundo interior y con todo el misticismo y la alegría de estar cerca de amigos y familiares. El 26 de mayo hay un eclipse total de luna llena en Sagitario y este evento va a traer bastante alivio en donde se va a ver la culminación y término de trámites académicos, proyectos editoriales que inician y también levantará cuestionamientos en torno a que no te has hecho muy responsable de lo que te habías comprometido. No es bueno permanecer en una zona cómoda, sino más bien expandir tu energía. Para el 29 de mayo, Mercurio va a entrar retrógrado en Géminis. Es posible aprovechar este mercurio retrógrado para revisar proyectos y para también entablar relación con amistades antiguas y reflexionar antes de tomar decisiones importantes. Durante este periodo es prudente verificar información antes de transmitirla, no firmar contratos ni acuerdos y revisar primero todo lo que llegue a tus manos. Tampoco es buen periodo para hacerse cirugías plásticas, estéticas ni de ningún cambio que quieras hacer. Y bueno, este 10 de mayo inicia la retrogradación de Saturno en Acuario, que también esto nos habla de que debemos hacernos mucho más responsables de todo lo que nosotros hemos venido prometiendo. Esto es más o menos el clima astrológico que tendremos durante todo este mes de mayo del año 2021. Soy Maritere, Sabrina Psíquica Medium. Si quieres hacer una canalización más profunda, puedes comunicarte con nosotros por medio de WhatsApp enviando un mensaje. La clave helada es la 52 de la Ciudad de México. Y los números son el 5519-082782 y el 5510-689414. Te envío muchos saludos y miles de bendiciones desde México, de mi corazón a tu corazón. Que sea un mes maravilloso para ti.